Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Alison Peñalosa, soy la creadora de Tommy's Adventures, soy mamá, soy docente, siempre me he enfocado en el área de preescolar, he trabajado toda mi experiencia con niños, y adicional a esto, soy asesora en alimentación complementaria enfocada en el método Baby Lead Winning y Bliss. Amo cocinar, me encanta preparar recetas deliciosas y nutritivas para mi hijo. Sé que a veces en el día a día se nos agotan las ideas y no sabemos qué prepararle a nuestros chiquis, cumpliendo los requerimientos nutricionales que necesitan diariamente. Debido a esto y con la finalidad de apoyar a muchas mamitas, he decidido crear un recetario con más de 100 recetas para todos los chiquis desde los 6 meses hasta los 24 meses. Pero ojo, esto no quiere decir que no sirva para toda la familia, el recetario es totalmente apto para toda la familia. Contiene recetas deliciosas y nutritivas que apuntan a esos requerimientos nutricionales que necesitan nuestros chiquis en esta edad. Con la finalidad de apoyar a muchas mamitas y buscando que el recetario sea accesible a muchas familias, hicimos una oferta al lanzarlo. Entonces aprovechen y adquieren nuestro recetario con una oferta especial de lanzamiento. Estoy segura que les va a encantar.